Han sido las lluvias, yo creo, más cuantiosas de hace muchos años, según los históricos que manejamos. Estamos hablando de que tuvimos puntos de más de 100 litros la hora. Por muchas infraestructuras hidráulicas que tengamos, es difícil asumir esa cantidad de lluvia. Es cierto que los colectores funcionaron al 100% de su rendimiento. Incluso los tanques de tormenta también funcionaron a pleno rendimiento. Por tanto, yo creo que el problema fue que el 70% de lo que ha llovido en todo el año cayó en poco más de dos horas. Si estamos hablando de ciento y pico litros que llevamos acumulados este año y 78 cayeron el pasado día, pues difícilmente podemos asumir esa gran cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. ¿Eso qué genera? Pues que todo lo que la lluvia tendría que haber arrastrado, me refiero a lodos, a fangos, a barros, pues lo arrastró en un solo día. ¿Y eso qué hizo? Pues dificultó que los inbornales, que aun estando limpios, pues asumieran toda esa cantidad de lodo, de hojas y demás. Aún así, lo importante es que la ciudad recuperó la relativa normalidad también en tiempo récord. Es decir, ¿cómo medimos si las obras hidráulicas están funcionando o no? Pues lo medimos precisamente en la capacidad que tenemos de asumir esa lluvia en tiempo récord. Es decir, la ciudad recuperó la normalidad prácticamente en dos horas. Además, estábamos en un momento de fiestas y las fiestas tuvieron que suspender el acto de la batalla en ese momento, pero recuperaron la normalidad, el campamento abrió. Es decir, la ciudad recuperó la normalidad en dos horas. Eso es lo realmente positivo. Igualmente es positivo que este equipo de gobierno, en previsión de poder tener este episodio de lluvias, pues estaba preparado con un protocolo de lluvias. Y pasamos toda la tarde, todo el equipo que estábamos metido en ese protocolo, reunidos e intentando coordinar al máximo las actuaciones para que la ciudad recuperara en tiempo récord como lo hizo, pues esa normalidad que incluso permitió que el campamento festero abriera sus puertas.